En la saga Fate, uno de los personajes con un mayor número de fans, sin duda alguna, es Rin Tozaka. Y aunque su fandom le ha hecho de todo, no cabe duda que Rin es un personaje increíble, sin importar la versión de la que se hable. Por desgracia, y como buen personaje de la saga Fate, tiene sus propios traumas. Ya verán a qué me refiero. Bueno, así pues, esta es mi opinión barra análisis de Rin Tozaka, la hechicera perfecta. Rin es un personaje que, como dije, tiene muchos fans, y sobre todo muchos enamorados. No los culpo, también es mi tsundere favorita. Pero dejando eso de lado, la primera vez que sabemos de Rin es en Fate Zero, y por desgracia, aquí nadie va a tener un origen feliz. Rin es la hija mayor de los Tozaka, una familia ancestral de magos, y por lo mismo, por desgracia, siguen las reglas del mundo mágico al pie de la letra. Y esto significó para Rin cargar con un peso terrible desde muy temprana edad. Rin tenía una hermana menor, Sakura. Por desgracia, esta sería vendida a una familia de magos para preservar su potencial mágico, haciendo que Rin perdiera a su hermana a muy temprana edad. Sin embargo, Rin desde que nació solo busca complacer a su padre. Por lo mismo, cuando este tomó la decisión de arregalar a su hija, ella solo pudo quedarse callada, incapaz de nada y viendo cómo su hermana era simplemente alejada de ella. Aún así, Rin continuó su vida como si nada, demostrando una fortaleza mental increíble para su edad, siguiendo con su entrenamiento mágico con el fin de complacer a su padre, el cual para ella lo era todo. Cuando la guerra del Santo Grial comienza, su padre se iría de la casa para así no poner en peligro a su esposa e hija, dejándole a Rin la responsabilidad de cuidar su legado y que espere a su regreso. Claro está, esto último no pasaría. Para este punto, Rin demuestra una facilidad para el estudio, no solo en la magia, también en la escuela, donde sus notas eran prácticamente perfectas. Tanto así, que era prácticamente la tutora de la clase, ayudando a sus compañeras las cuales podrían necesitar ayuda para sus estudios. He de aclarar que para este punto, Rin tenía si acaso unos 6 o 7 años, haciendo que a Rin a esa edad tuviera que ver a su hermana alejarse de ella, su padre irse a una guerra y teniendo la responsabilidad de procurar el futuro de su familia. Como dije, un peso enorme para una pequeña niña. Sin embargo, el entrenamiento con la magia demostraría tener sus frutos, pues en una ocasión salvaría a su mejor amiga y algunos niños más de ser secuestrados por la magia de Caster. Una pequeña victoria, pero no hay que menospreciarla. Esto también nos dice que Rin tiene un sentido de cuidar a los suyos sin importar qué. Además, de no querer involucrar a las personas normales a su mundo, lleno de peligros. Algo que con los años, mantendría. Diez años después de la guerra por el Santo Greal, una vez más, esta guerra comenzaría. Y en esta ocasión, Rin sería la representante de los Tozaka. Y hay algo curioso que pasa aquí, y es que Rin cree que puede invocar un Cervant solo con poder mágico. ¿Que no sabía que necesitaba un catalizador? Como sea, el punto es que sin darse cuenta, sí tenía uno. Aunque no era algo que se había usado en el pasado, sino que sería uno usado en el futuro. Pero a ver, antes de eso, al final de la guerra anterior, el padre de Rin moriría. Y su madre, tras vender a su hija y ahora perder a su esposo, cae en demencia. Por lo que Rin queda bajo el cuidado legal de Kirei. Una cosa asquerosa cuando él fue quien mató a su padre. Pero aún con todo esto, Rin se mantiene firme. De forma fría sigue con su vida, actuando como si nada le afectara. Pero no dudo que tuviera más de una noche llorando hasta quedar dormida. Continuando con el inicio de la quinta guerra, Rin logra invocar a Archer. Un Cervant arrogante pero de gran poder y de una lealtad incondicional. Bueno, casi siempre. Pues esta lealtad solo está muy presente en Stay Night y en Heaven's Field. Pero en Unlimited Blade Works esto es algo un poco distinto. Justamente en esta línea es también donde el desarrollo de Rin se hace más grande. O mejor dicho, se explora mucho más. Pues llegamos a saber de ella aún después de varios años del final de la guerra. Pero el desarrollo que tiene durante esta es prácticamente el mismo en todas las versiones. La única diferencia es que algunos acontecimientos pasan antes o después. Pero en general pasa lo siguiente. Invocan a Archer, va a la escuela, se encuentran con Lancer, pelean, Shiro los descubre, lo matan, lo reviven, lo protegen y ¡pum! Aparece Saber, le explican la guerra, le dice que son enemigos y que si lo ve de nuevo lo matará, lo ve de nuevo en la escuela, cosa que hace que casi lo mate, sienten algo raro en la escuela como una barrera, pelean con Raiders, se hacen aliados y ¡ay! Pues ok, vamos con lo importante. Rin a lo largo de la guerra demuestra una capacidad de adaptación increíble. Algo que ya había demostrado siendo pequeña. Además de pensar siempre las cosas en frío. Las únicas veces que hace algo distinto es cuando sus sentimientos por Shiro intervienen. Pero de igual manera muy rápidamente vuelven, sí. Tan se adapta en chinga que cuando Archer la traiciona, hace un contrato con Saber para seguir peleando. Una cosa que me encanta, pues estas dos son una combinación letal. Además de eso, Rin está dispuesta a arriesgar su vida con tal de salvar a otros. Tanto así, que comparte su poder con Shiro para que éste pueda pelear. Aún sin una confirmación de que éste saldrá victorioso. Finalmente, Rin demuestra ser la hechicera más poderosa para su edad. Algo que también pasa es la confirmación de Rin de que Kirei fue el asesino de su padre. Algo triste es que no pudo vengarse directamente. Pero algo hermoso es que en todas las versiones éste muere de una u otra forma. Como dije, en esta versión vemos a Rin un par de años después del final de la guerra. En donde se muestra a Rin en la escuela del reloj junto a Shiro. Donde lo mejor de todo es la aparición de Weaver. Pero fuera de eso, vemos a Rin siguiendo la responsabilidad que le dejó su padre. En conclusión, Rin es un personaje consistente. No cambia drásticamente su forma de ser cuando crece, ni mucho menos. Es, al final, una persona segura de sí misma. Sabe cuáles son sus capacidades y es consciente de sus debilidades. Algo que sin duda alguna la vuelve peligrosa para cualquier combate. Al final, con este conocimiento, ella va a llevar el combate lo mejor posible. No siempre para conseguir la victoria, pero sí para salir con vida de cualquier situación. Y claro, creo que su fortaleza más grande es la mental. Su fortaleza mental es una cosa absurda. O sea, todas las cosas que le pasa cuando solo es una niña y todo lo que sigue viviendo cuando crece es una locura simplemente. Hablando de la serie en general, Unlimit Blade Works, desafortunadamente pasan las cosas que no me gusta que pasen. Ignoran a Sakura, matan a Ilia, Shinji sigue vivo, Saber sigue con su maldición. Y si bien la relación de Rin y Shiro me gusta, y digo también obviamente la historia de Archer Shiro es una cosa increíble a decir verdad. Ya vendrá su video pronto. Siento que no es suficiente para compensar las cosas que no me gustan. Sobre todo porque si bien me gusta la relación de Rin y Shiro, para mí no hay mejor relación que la de Shiro y Sakura. De esas tóxicas, agresivas y salvajes. Ay bueno, como sea. Eso ha sido todo por esta ocasión, espero este video les haya gustado. Y pues nada, coméntenme qué les parece el personaje de Rin. También es su personaje favorito. Y también coméntenme qué les parece la serie de Unlimit Blade Works. Personalmente es una que me gusta mucho. Digo, sé que acabo de decir que no es mi favorita. Pero, las peleas que tienen aquí, puta güey, son una maldita joya güey. La intervención de Ufotable sin duda alguna mejora 4000 veces más la historia que de por sí ya es muy buena de la saga Fate. Y pues nada, eso ha sido todo. Ya saben que si les gustó me pueden regalar un like. Suscribirse si aún no lo están. Y también ya les acabo de poner la encuesta para saber qué día les gustaría que se hiciera la transmisión en vivo del aniversario. Y pues nada, creo que ya vi también varios votos por ahí interesantes. Entonces, pues ya ahí estaremos en esa transmisión. Ojalá estén presentes. Y pues nada, nos vemos en próximos videos. Y por supuesto, en el podcast final, que también vienen videos especiales de aniversario. Chao. 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 Gracias por ver el video.